El alcalde que comentaba el día de ayer, hace tres semanas, no nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar aquí y que bueno, que todo se dio para poder recibir a amigos de tantos países aquí en nuestra hermosa ciudad. Muchísimas felicidades a todos los ganadores del premio periodístico y turístico Pasaporte de Avento 20 de El Piloso. Entonces, yo creo que es, lo comentaba ayer, también un gran compromiso para seguir trabajando en todos estos temas. Miguel, muchas gracias por la confianza, gracias por todos los aprendizajes. Les comparto una anécdota del primer curso que tomé con Miguel, cuando hicimos los grupos de trabajo en el Zoom, habíamos periodistas de diferentes países y alguien decía, ¿saben qué es lo único? Toma, no lo tomamos nosotros con Miguel, que quieres tomar otro, y luego quieres tomar otro, y luego quieres tomar otro. Entonces, Miguel, felicidades por hacer esta gran familia de periodistas turísticos. Bienvenidos a todos esos ganadores de Avento 20. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, muchas felicidades por Claudia. El día mundial del periodista turístico. El único ex en la división formal, la medesma, era en el que vino en el lugar de Viverblanco, después de Valorana. Es. De Valorana, es un gran. Sí, pero no del banco, aunque me afecta. Bien, señores, ayer me hice mi ploma. Era un momento de la comida, estábamos embajados todos, y el grupo dominicano caía a mi fiesto, ¿verdad? Pero es muy serio. Esa leyenda que está en la entrada de Chicago, es muy serio. Es muy cierto. Y esa es una responsabilidad que tienen todos, y cada uno de ustedes. Se te dicen que tu madre te ama mucho. En cualquier costo por la publicación, verificámoslo. Es muy serio eso. el periodista turístico ha pasado de ser un informador de viajes a ser mucho más en eso hoy ustedes saben que entre otras cosas el mejor de la campaña que representa más de 900 universidades de la tierra es la mayor organización de universidades que existe en todo el planeta y profundidad en México precisamente y otros candelabros en nuestra actual secretaria de Dios en el que otro grupo bien uno de los acuerdos que se ha hecho y que se va a implementar en Ecuador en el próximo mes de octubre es que a partir de ahora todos los cursos de cualquier especie de turística desde la administración hotelera hasta la astronomía van a tener también cursos de preparación psicológica hace unos días estuve en Puebla Vaca antes de haber estado personal en nombre de prensa como esta la primera pregunta de los periodistas es seguridad la segunda es seguridad la tercera es seguridad señores son ustedes conscientes del papel y la labor que ustedes pueden y deben hacer yo les voy a pedir dos cosas una es una revisión personal que es una campaña que llevo en todo el mundo desde hace unos años y es la que afortunadamente tiene un aliado extraordinario que es el señor Guterres secretario general que va copiando alguna de las definiciones que vamos dando este y la santía y las mejor miren todos ustedes deben ser conscientes de lo que significa la fecha contra 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 la fecha 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 hace cinco días en Cataluña donde nunca ha habido peudecanas tornadas en las estrellas caer en granizos de dos a cinco minutos detenido o sea tres veces en Puebla una niña una niña de dos años muerta y un niño de siete años y aproximadamente unos veinticinco mil hijos dañados tiernas y primas es cierto el mundo lo que ha notado en esta carrera pero aún así esa no es mi lucha no estoy evidentemente no estoy reñido ni niego que tenemos que hacer un esfuerzo para quitar el puesto de nuestras vidas para salvar los seis años para ir destacando el uso de la región de las energías pero hay otra otra lucha que para mí es más importante que esta especialmente para cualquier latinoamericano cualquier latinoamericano que hame dejar de la tierra porque latinoamericanos es el jardín de la tierra yo estoy feliz con este señor que está al lado y con el otro porque porque ustedes aprobaron los artículos 12 20 y 28 perdón y 25 12 y 20 y 25 de la ética del periodista del Instituto mundial y en esos artículos se refleja exactamente lo que les voy a pedir ustedes escriben o hablan según que sea medio escrito o medio verbal televisión o redes son ustedes conscientes de que cada 12 muere una palabra que nunca había más renunciado y que con esa palabra que muere muere un universo ayer yo tuve ganas de subir al pasado el señor que nos invitó a la comida ¿cómo se llamaba? Claudio 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 es algo que describe una forma de vivir describe una cosmoleña un universo cada dos segundos muere la duda que nunca nadie más va a pronunciar y cada dos semanas perdemos un alento a la tierra y eso es lo que no podemos permitir eso es lo que ningún periodista ni nadie encarna en turismo pero sobre todo un turista puede permitir en Latinoamérica tenemos que luchar para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos mis nietos y los suyos tengan las mismas las culturas que nosotros hemos recibido cuando nacimos son demasiado importantes las culturas misoamericanas para que se puedan para que se pierdan y desgraciadamente por la influencia de todos tanto del mestizaje como de los cuerpos medios los niños tienen que organizar a resolver los autóctonos y ese es el grave problema y como se resuelve escriban ustedes en los autóctonos aunque sea una palabra una y otra vez insisten repitan tienen la obligación tienen la obligación de que sus nietos tengan las mismas culturas que ustedes han recibido que ustedes han recibido y han conocido eso es mucho por encima de la mediabilidad porque en la mediabilidad el hombre miren en Reykjani hay una máquina volve expresamente utilizada para para sacar es impresionante convierte el CO2 en abril en bloques para construcción no se sea no se sea la presencia la de que hayan visto y la fotografía está a su disposición las fotografías como ustedes tienen por tanto yo tengo la esperanza y el deseo ayer vamos por decirles el jueves este un grupo canadiense presentó desde el gobernador sabiente de Quintanao de Capul una máquina que convierte el salgazador en segundos va recogiendo el salgazador con una gran estiradora que lo va convertiendo en un polvo que es el regalador es irse convencido que de la misma manera que el hombre ha sido capaz de encontrar ya no se ha mencionado a una y antes lo hubiéramos estado cien años ochenta años este contraremos la forma de revertir la situación del calentamiento a la nueva zona de revertir la situación pero amigos una cultura que se pierde se pierde y se acabó el imperio en una historia como si la del hombre que más años ha durado fue el imperio egipcio siete mil doscientos noventa años ninguno ni el romano ni ninguno ha tenido esa educación sino para su cultura desapareció totalmente no quedaba una sola persona que entendía el egipcio que entendía de los que aburrían los egipcios y así pasaban casi dos mil años mit mil trescientos setenta años hasta que Napoleón se recorrió en Egipto y se llevó con él a todos los ingenieros y uno de ellos cuando la placa está tratado se queda en Egipto como ustedes saben que se ha podido quien encuentra en un pequeño barrio de Forsyth que se llama Roseta y encuentra una piedra en un pequeño barrio ha sido denominada 11 años antiguos y ve que la parte arriba está escrito en griego la parte central entre los que aburrían los egipcios y la parte de los que aburrían a la iglesia a la iglesia a la iglesia y ve que la parte de la ley y la parte de la iglesia son idénticas es un decreto de la tercera tercero. Entiende entonces que el decreto de perdido presidió los votantes del primero y los terceros, los diálogos, el medio también. Y durante 18 años trabajando y consigue destapar una cultura extraordinaria. Ahora podemos saber quién era Tutankamón, quién era Infermidi, quién era Ramsés, quién era Creos. Antes no lo sabíamos. No podíamos leer una estética, no podíamos leer un jazzo bíblico, no podíamos leer un jazzo bíblico. No podíamos leer un jazzo y no podíamos leer un jazzo bíblico, no podíamos leer un jazzo bíblico. Este tenemos un ejemplo caro, no sabemos cómo era, cómo vivían, que decían cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran los peores y cuáles eran tu fin de vida. Por favor, defienda las culturas de América, defienda las culturas argentina-americanas que son extraordinarias. No se dejen arrastrar un montón de humanos salvajes a los cuales se fuimos a colonizar y una mierda y perdón. El mundo hoy come gracias a que los incas domesticaron los vegetales. El mundo hoy es capaz de tener una filosofía y gastronomía extraordinaria gracias a que los mayas fueron capaces de crear un concepto del y nos hagan saber que estaban las meligones que no pican, no tienen alijón. Y así podríamos estar. La mitad de la alimentación del mundo hoy es gracias a las culturas de los americanas, las culturas de los americanos. ¿Qué sería el fratón o el sobólogo aquí, o Francia, o Estados Unidos, o Uruguay sin paradas? Quiero decir una carta que te canta con ustedes algo. Hay una carta de Lenny a Martín, cuando Lenny tenía su exilio dorado a Ginebra, y ahora vamos a hablar de Ginebra, en la cual le dice, oye, ¿te das cuenta mismo que si una carta quizá la primera carta no había existido? Es una exageración, pero no lo es, porque la única forma de inventar los grandes ejércitos es el que han un margen. Postro alemán es por un lado, a un lado de Francesis por otro, fueron desiguales, costadas de patas, que resistían el frío y el tierra y el calor de verano. Señores, mis américa, no somos el jardín de la guerra, estarían unas culturas extraordinarias y cada vez que permitimos que una palabra dejen de pronunciar a los niños, retrocedemos muchos años, y retrocedemos en conocimiento y en identidad, es lo que es importante. Segunda parte, la seguridad. La seguridad, amigos, no es un tema que se pueda vivir, se puede vivir el resultado de la inseguridad, pero no el concepto de la seguridad. La seguridad es una percepción, cabe, sabe muchísimo y es muchísimo más que él, pero la seguridad, turísticamente hablando, es una percepción. Una percepción en la cual un periodista puede dar un valor absolutamente decisivo. Y en este momento, a muchos amarillan, muchísimas madres humanos, que se amarillan con ustedes como frente responsable en este portativo. O como, como se lucha, simplemente dando la importancia que realmente tiene. Si ustedes se imaginan, sin algún país américa, hubieran entrado en la última de sus políticos, y hubieran degollado ante ustedes a sus compañeros, cortándoles totalmente el huevo. Como ustedes saben, se pasó en París, en la traducción de Charles Vildo, donde estuvieron periodistas degollados en frente a sus compañeros. Sin embargo, París no parece que no. Al contrario. ¿Por qué? Porque la prensa de París lo trató como algo muy específico, muy concreto, como una ley de Italia aplicada, una leidanza aplicada por un grupo fanático a unas personas concretas. Esa es una forma de combatir las noticias de la inseguridad. En el mismo París, entraba en una sala de revistas, la sala Bataclan, una discoteca, cerca de cien puertos. Eso nunca pasaba en América Latina, ni en México. Sin embargo, seguimos diciendo que son países inseguros. París no perdió el mismo por Bataclan, ni Barcelona por Los Ramos, ni Madrid por Atocha, ni Berlín. Les voy a contar otro ejemplo, que creo que es definitivo al respecto. En el lugar que comimos ayer, hace tres semanas aproximadamente, hice un conversatorio, y en ese conversatorio nos explicaba cómo una ciudad de decísima de masas en la costa sur, la reina de Victoria, la reina más importante que tenía en la terra hasta el actual, creadora de la época, la época victoriana, sirva a todos los inviernos, tenía una cuenta, y sirva a todos los inviernos y patrón sufrir a vivir a la costa sur, a Nisa. Primera noche la empresa, y con otro régimen. Se convirtió, en consecuencia convirtió, pues, en un destino turístico. Otro día hablaremos cómo entendía el turismo y que contestaba a los periodistas y le preguntaban, sobre todo el género, ahora está el periodista desconocido, el que controla el periodista en África. Bien, hoy es día 5 de septiembre del periodista turístico. El día 9 de septiembre, cuando el día 10 de septiembre, llegó a Ginebra una artista interna llamada Luis Chiruquei. Él buscaba alcohol de los verdes, no lo compró, y paseando ese jardín y le preguntó a una señora, elegantemente vestida, y muy guapa. Estamos hablando de la famosa amperatriz, así sin palabras. Se acercó a ella y le clavó a vestir a ella, tan delgado, que ella casi no se dio cuenta. Caminó, se lo clavó a un milímetro del cabezón. Caminó la señora, reina del peñatriz, a la famosa amperatriz artística, sobre la que se han escrito mil libros y se han hecho muchas películas. Este caminó, cien pasos, se caía en el alto. Ese, ese marquista venía de París, de París a París, y de misas se trasladó entre la génera. Cinco días después de ese asesinato, llegaba la Reina Victoria y a París. A nadie se le ocurrió, a nadie que la Reina Victoria no fuera ahí, porque era peligroso. Señores, la inseguridad o la seguridad es una percepción, y el periodista tiene una obligación inmensa de educación en esa percepción. Yo soy de ustedes, son gente muy responsable. Y esa ética la tienen ustedes en la Resolución Honor 668 de Naciones Unidas, publicada en la Asamblea General de Salvador Medellín, del 12 al 17 de septiembre del año 2015. Se hizo la Convención Mundial de Ética, en la que participaron más de 200 periodistas, y se trató un Código de Ética Mundial de Naciones Unidas sobre cómo tratar las condiciones de seguridad sobre la seguridad. No sé qué te agradezco. No sé qué te agradezco. Le agradezco mucho. El código de ustedes. Pero el sistema de prácticas. Ah, puede pasar un análisis de muchos códigos de ética. Muchas felicidades. Refleja parte de la versión 688. Y sobre todo, esos tres artículos que dije, el 22, el 25, el 18. Entonces, refleja lo que les he debido respecto al mantenimiento, o la lucha por el mantenimiento de las culturas personales. Y sobre todo, ese es un poco más serio que los demás, porque estamos en una vida celebración. Pero creo que es el momento de darles dos mensajes. De la cultura mesamericana y de la percepción de seguridad. Porque al fin y al cabo, ustedes tienen que regresar aquí. Amando a San Luis, amando a México, pero también un mensaje de comportamiento que les confirme más la labor positiva que seguro que están haciendo. Un placer a todos los conocidos y seros amigos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Ahora vamos a estar y le pedimos al presidente de la Asociación Mundial de Terrorismo Unístico. Que por favor nos dedicas su mensaje. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Feliz día a todos. Gracias. Palabra. Gracias por tu bienvenida. Y nuevamente al alcalde agradecerle por recibirnos. Realmente, y todos creo que lo comprobaron anoche, como cada uno de los detalles hicieron posible este evento tan emocionante. Así que, bueno, muchas gracias. Este... Quienes... Bueno, el día mundial del periodismo turístico coincide con el día de la humanidad. Y ese es el espíritu de la Organización Mundial del Periodismo Turístico. Es el espíritu de un pasaporte abierto. Es lo que nos motiva y nos guía día a día en lo que hacemos, en el trabajo que realizamos, en cada uno de nuestros eventos y encuentros. Y yo siempre digo que la UMPT es mi familia. Acá tengo hermanos, madres, padres, hijos, primos. Así que sepan que cada uno de ustedes cumple en mi corazón ese lugar, tiene ese lugar. Habrán visto que la UMPT tampoco quienes participan por primera vez, que no es una organización normal, no es una organización tan normal o burocrática como quizás pueden ser otras. Y, bueno, eso nos hace únicos y es algo que ojalá la organización pueda siempre conservar. Se vienen muchas cosas nuevas. A ver por dónde empiezo. Vamos a marzo. La noche no pude... Ya me pasó. Pero en marzo tenemos un nuevo congreso de Brotas Brasil. Esto pertenece a San Pablo, un destino con mucho turismo-aventura. Y, bueno, ojalá podamos contar con la presencia de ustedes. Y queremos que el municipio de San Luis Potosí también participe, ¿no? Que lleven San Luis a Brasil y que lleven San Luis a Bariloche. Porque vamos a volver a encontrarnos en un año. Vamos a hacer Bariloche y Concepción Chile. Entonces vamos a ir cruzando la cordillera en bus. Esa es una experiencia, para quienes nunca lo hayan hecho, también muy interesante. Así que... Y, bueno, ya nos pidieron Río de Janeiro para 2024. También vamos a hacer un evento allí. Para que vayan agendrando y para que vayan cargando sus pasajes con tiempo. Y así salen más barato. Y ojalá también la prensa local, la prensa de San Luis, la prensa mexicana, se anime a participar. Y empiecen a capacitarse en el tema del periodismo turístico. Para poder informar desde otro lugar, quizás, ¿no? Así que... Y simplemente decirles que, bueno, esto recién empieza. Después del almuerzo vamos a tener otro encuentro. Donde vamos a contar la otra historia de la UFP. Si, no la historia que contó anoche el maestro de ceremonias. Esa es como la historia oficial o formal. Hoy vamos a conocer el lado B de esta organización. Así que, los dejo con esos pendientes para encontrarnos más tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Bien, la invitación de ustedes de Batalá, el presidente de la Municipal de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan, el maestro de la Universidad de San Juan 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 de San Juan. Muchas gracias. Buenos días. Introducimos poquita lluvia. Estamos con los que están en el centro de San Juan de San Juan. Así son las ciudades del centro de México. Tratos de quinta, salidas extrañas. En un par de horas habrá sol, mucho sol. Y luego, como a las cuatro, traerse algo para el fresquito de la tarde. Yo, en la noche, bastante temblado. Y yo debería dedicarme a dar el clima. Pero así están turistas. Y yo aprendí de Joan. Y siempre que hablo con él, aprendo. Y siempre que lo escucho, aprendo. Yo aprendí de él que una de las características del turista es que debe aprender a adaptarse. Platicar realmente a Vietnam, que es el principal destino turístico de los norteamericanos. Se adaptaron. Y venir a México con el tema de seguridad e inseguridad, pues es adaptarse. Al final de cuentas, si vamos a visitar a nuestros hermanos colombianos, nos adaptamos. Si vamos a donde vayamos, nos adaptamos como turistas. Comemos porque nos ofrece. Nos adaptamos al... ¿Mandé? Bueno, ya no lo quise mencionar porque es un paraíso, ¿verdad? Lleva a la estada. Nosotros competimos con canaculamos. Pero el turista se adapta. Y por eso el esfuerzo hoy, y empezaría con ello, de Miguel Ledesma, el presidente de la Asociación Mundial de Periodismo Turístico, por de verdad observar un lugar como San Luis Potosín y no observar Cancún, Cozumel, Islas Mujeres o cualquier otro, o Acapulco, sino una ciudad que quiere ser emergente en el turismo, que tiene un potencial enorme por su tipo de ciudad, por sus características de ciudad y no porque tenga algún otro atractivo como los conocemos, como el mar, la playa, el sol, etc. Yo siempre he referido a mi ciudad como que mi centro histórico es mi playa y se vale hacer turismo en centros históricos como los nuestros. He reiterado varias veces, el tercero más grande de México lo van a ver ustedes conservado, lo van a ver bonito, lo van a ver lindo, pero sobre todo lo van a sentir, no lo van a ver, lo van a sentir seguro. Van a caminar por sus calles, van a ver sus edificios, este mismo es un edificio histórico precioso. Aquí se alojó todo el oro y la plata que circuló en Europa, que se ve en las minas de San Luis Potosí, de 14. Por estas escaleritas angostas y bajitas van a poder subir, por eso vían las carreteras, eran escaleras para carreteras que llevaban el oro de la plata, se distribuían y luego se embarcaban hacia España. Y así van a encontrar el icono en nuestra ciudad de Maravilloso. Y regreso al tema de Miguel, que nos ha tenido fe en esto, gracias Miguel, la fe no se construyó sola, creo que tuvo mucho que ver Claudia, tiene todo que ver Claudia, que ya habías ganado este premio, si mal no recuerdo. Claudia, este es tu, sin contar el de allá, llevas dos premios, es el tercero, siempre es su vida, ¿verdad? Bueno, tenemos una campeona en esto y la verdad es que, déjenles cuento cómo se construye la fe. No, insisto, no es de religión. Cuando yo era candidato a alcalde, hicimos una reunión con cooperadores turísticos, agencias de dientes, porque yo siempre he visto que el turismo se vuelve un ejemplo. Ejercicio para movilizar gente, no precisamente para evitar economía, sino un paso antes, el turismo como dinamizado social. Y en una de esas reuniones vi que alguien hablaba y hablaba, y hablaba con mucho fundamento y explicaba y tal, pero no sabíamos quién era. Y al pasar las elecciones, gané la elección casi muy bien. Y cuando llegué a la decisión de nombrar a mi encargado de turismo, no tenía candidato ni candidato. Y busqué y me buscaba, y entonces el equipo me proponía perfiles, dueños de agencias de viajes, operadores, líderes de asociaciones. Y yo le dije a mi esposa, oye, en una reunión de agencias de viajes estuvo una persona que a cómo hablaba, cómo hablaba, y además muy crítica. No sabía que era periodista, sino que hubiera hablado yo. Y no sabíamos cómo se llamaba. Nos fuimos a las fotos del evento, que había sido meses atrás, y le encontramos la foto, y el audio. Y le digo, y estoy en mis cosas, y de veras, vas a contratar de cómo habla. Y le tuve fe. La fe es el tiene en algo que no se conoce. Y platicamos unos dos días antes de tomar protesta con Alcalde, en un café, en una plática de 15 minutos, con una identidad muta, creo yo. Y así es como Claudia se convirtió en la líder del proyecto turístico de la capital. Porque a los dos días tomamos protesta, y Claudia nunca había trabajado en el gobierno. Y el turismo se ve distinto desde el gobierno que desde afuera, como también se ve diferente desde el periodismo. Y hoy Joan no acaba de explicar la responsabilidad. Y así es como llega Claudia al equipo, y ha llevado a la ciudad a niveles nacionales e internacionales que la ciudad no se nos hubiera imaginado. El mejor ejemplo es esta mañana. Estamos dando una conferencia de prensa ante periodistas internacionales de más de ocho países, donde es un periodismo especializado, y una especialidad que en San Luis no hay, es que Claudia, que yo sigo con muy poquitos especialistas. Y en el que el valor agregado de este encuentro fueron dos cosas. Uno, el convenio que firmamos ayer con la renovación jurídica del proyecto turístico. Y dos, la certificación de periodistas que quieran ir a hacer la especialización de la prensa turística. Que eso no es sencillo, como lo dice Joan. No escribe sobre el destino como tal, sino el análisis crítico, constructivo, propositivo, de proyección de un aspecto turístico. Y lo vi ayer en los premios. Los títulos de los documentos con los que ustedes participaron, la verdad, es literatura de alto nivel, es investigación del periodismo de fondo. Y no precisamente es a qué hora sale el ferry o el paseo turístico, a qué hora se hace, sino el otro nivel del periodismo. Y la verdad, yo prefiero periodistas turísticos que periodistas policianos. Sin duda, ¿sí o no? Allá sí hay muchos periodistas. ¿Por qué? Porque las circunstancias, en algunos países como el mío, nos llevaron a especializar periodistas policianos. Y yo hoy prefiero periodistas turísticos que hablan de mi ciudad, del mundo, que digan lo que tenemos y lo que podemos tener y el potencial que significa tener alguien que escriba a partir de la investigación de fondo y que descubra las ciudades, los rincones de las ciudades, la gastronomía y la especialización del turismo. Hace unas dos semanas estuvimos aquí también, con el tema turístico. Y estuvieron presentados aquí también la asociación de ciudades capitales de México, la asociación de la que yo pertenezco. Somos 31 afiliados, son las capitales. Y redescubrimos en San Luis, por ejemplo, el turismo médico, el turismo industrial, el turismo académico y no solo el turismo de playa, que es el que nos da a todos. Pero San Luis demostró que tenemos potencial en el turismo industrial. ¿Saben cuál es ese? En San Luis Potosí hay 700 industrias de alto nivel, entre ellos la BMW, la General Motors, Mave, Valeo, etcétera, 700, que todos ellos han generado un gran flujo turístico a San Luis. Por ejemplo, la colonia emergente de ciudadanos que se estableció en San Luis Potosí la más grande recientemente es la colonia alemana, con motivo de la BMW. Y los alemanes hacen turismo. Y la segunda colonia que se estableció aquí más grande es la francesa. ¿Por qué? Por las plantas francesas que tienen. Y la comunidad japonesa se incrementó. La comunidad japonesa en San Luis tiene 100 años. Acaban de cumplir 100 años. Y incrementaron sus inversiones locales y eso motivó que vinieran más japoneses a San Luis Potosí. Entonces experimentamos y ampliamos el espectro del turismo en San Luis Potosí. Con esa visión con la pobreza que nos toque, adaptamos el turismo local, como bien decía, a lo que nos está trayendo las circunstancias. Mi madre decía, y por ejemplo, es una frase, si el ajo da limones, vende limonada. Es lo que nosotros tenemos. Y nosotros, además de nuestro centro histórico, tenemos cosas muy importantes que ofrecer. Pero una característica más. El turismo que hoy practicamos, el turismo social, el turismo incluyente, hicimos hace unos días, no, semanas, el primer diagnóstico de accesibilidad para el centro histórico. No todo el mundo, con alguna capacidad o alguna discapacidad, una persona con capacidades diferentes, podría acceder a nuestro centro histórico. Aunque van a haber rampas y van a haber cosas, no es suficiente. Porque nos quedamos en la accesibilidad como si fuera solo para sillas de ruedas. Y la accesibilidad para personas ciegas, para personas de talla baja, para personas con alguna discapacidad intelectual, pues es un dato mucho mayor. E hicimos un diagnóstico de accesibilidad universal del centro histórico, en el cual lo obligó a invertir para cambiar el escenario de movilidad y de accesibilidad de nuestro centro histórico. Y es también una visión del turismo inclusivo. Claudia es especialista. Además en eso, nos efectuamos estudiando. Pero con ello nos afiliamos a la ISTO también. Y logramos en noviembre el ingreso a la ISTO y estamos trabajando muy fuerte con el turismo social, el turismo inclusivo, el turismo para todos. Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí puesto en esta conferencia de prensa, porque yo les pediría de todo corazón que lo escriban en sus medios. Que escriban lo que sucede en San Luis Potosí, que escriban la visión que tenemos del turismo, que escriban que hay ciudades emergentes en materia turística que valen la pena venir a conocer. Y termino agradeciendo a la organización un gran periodismo turístico, reconocimiento que en la ciudad ya es San Luis Potosí. El premio sí es un reconocimiento a la ciudad segurado, pero yo creo que es un reconocimiento a Claudia por su trayectoria. Ella es la que ha transformado en 11 meses esta ciudad, la ha puesto en el mapa del turismo nacional e internacional. Y bueno, hay otras sorpresas que todavía no puedo revelar, pero que están revelando. Algunas noticias se van a dar el 27 de septiembre, otras se van a dar un poquito más adelante. Pero la nota que hemos adquirido de participar en temas turísticos a nivel nacional e internacional, pues van a estar decantándose en las siguientes semanas. Yo felicito a todas y a todos por ser un gran día del Día del Superiorista Turístico, por los que ganaron ayer, por los que participaron y las que participaron ayer, pues ya estar aquí creo que ganamos todos. Muchísimas gracias. Estoy a sus jóvenes. Gracias. Gracias. Ahí mismo. Tiene que devolver. Buenos días, soy la Noriega de Panamá. Anoche le pregunté que quería hacerle unas preguntas. Yo sí quería preguntar sobre la seguridad y tiene que ver más que nada porque recientemente estuvimos en una ciudad donde nos dijeron es cero peligrosa, me sentí bien. Creo que el transmitir lo que es seguridad al que va a un destino es importante. Comunicarlo de la manera correcta todavía es mucho más importante para que la gente se sienta seguro. Y de ahí retomamos la palabra, que me llevo esa frase para mí también. La otra pregunta era, ¿de dónde o cómo ustedes pueden decir que el turismo de inversión ha impactado a la región? Y por otra parte, ¿qué magia se hizo en 11 meses? Y en Panamá tenemos años tratando de hacerlo y no logramos mucho. Gracias. Hablaría primero de la seguridad. Bueno, no sé si conozcan un poco mi trayectoria personal. Yo soy alcalde por accidente, porque abotaron más de 100 millones de años en el público. Pero mi trayectoria original y profesional es la seguridad pública. Soy experto en la seguridad pública y he ocupado los cargos más importantes en la seguridad pública, en la ciudad, en el Estado y en México. Y estoy convencido que el problema de la red de la ciudad es cómo lo comunicamos. Ustedes como periodistas saben cómo se construye la opinión pública. ¿Quién construye la opinión pública? Se construyen los periodistas. Y mañana ustedes dicen en San Luis es altamente inseguro. Ese es lo que construimos como periodista pública. Podríamos estadísticamente estar en un nivel de inseguridad, pero a nivel de la situación podemos estar bien y eso es lo que hace la diferencia. Yo ayer le decía a Miguel, que le platicaba un poco sobre mi vida personal, me decía, ¿cuántos es con el 7? Y le digo, yo no tengo ninguna suerte. Yo manejo mi camioneta y llegué a la gala manejando con mi esposa, porque creo que yo soy el mensaje de seguridad. Si yo en la alcaldía de esta ciudad necesito cuidarme, es que hago sentir a los demás ciudadanos con la necesidad de cuidarse. Y San Luis goza en ese momento de una gran estabilidad en materia de seguridad y de percepción. No lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, que es quien nos mide a nivel nacional la percepción y nos ha ido muy bien en esa construcción de percepción de seguridad. Y en materia, insisto, los mensajes que estoy viendo, dicen que es lo más importante, o sea, ¿cómo le dices a la gente que estás o no inseguro? Mi país sufre de seguridad en muchos lados. Este mismo ciudad tiene vecinos que hoy mismo sufren violencia muy fuerte. Y el arte, o sea, habilidad nuestra ha sido blindar nuestra ciudad, mantenerla tranquila. Yo lo que les pido es decir, no vean medios, vivan la ciudad y ustedes califiquen su proceso. Y luego escribanla. Y luego escribanla. Hace algunos años, con eso termino esta respuesta, hace algunos años, he criticado mucho a la ciudad de Acapulco por su grado de inseguridad. Y salió un periodista acapulqueña a defenderla, quien había emitido la opinión en la ciudad de Estados Unidos, y le demostró estadísticamente que era más violenta Washington D.C., que Acapulco. Nomás que si todos vamos a Washington nos sentimos seguros. Y si vamos a Acapulco nos sentimos inseguros. Le decía, su ciudad, no le decía a cuál hasta el final, su ciudad, tienes niveles de inseguridad de homicidio, estado. Y demostró que era más insegurado en Washington, en estadística, que Acapulco. Y eso es lo que nos toca a nosotros, escribir a mis medios locales que están en la conversación. Si les agradezco, siempre les pido, escribamos sobre lo positivo, sobre lo que se construye, sobre lo bien que nos da, sobre hoy cómo estamos proyectando las ciudades a los puertos y, y decirles que además todo el empeño nuestro ha sido la estabilidad. También en materia industrial, para ir a la segunda pregunta, la primera, el primer indicador que un empresario extranjero mide para establecer una empresa aquí, es la seguridad. Porque el primer nivel de mando, de gerencia de esa empresa, o sus alemanes, o franceses, o coreanos, o japoneses, y ellos procuran que sus directivos estén seguros, vivan seguros. Es el primer, si no, no se establece. Y últimamente, y en nuestra gestión, se han venido a establecer empresas internacionales. Hace más de dos semanas cerramos un convenio, una empresa suiza, para ellos las autoridades, más que el topo, hicimos un intercambio de chocolates, porque aquí hay un buen chocolate, ahí se los recomiendo los chocolates, ¿cómo están? Hicimos un intercambio de chocolates, pero ellos aceptaron venir aquí, y desecharon ir, por ejemplo, a Celaya, a Querétaro, a Aguascalientes, porque aquí encontramos un mejor ambiente, un ambiente más estable en materia de seguridad. ¿Cómo se mide el impacto? Yo creo que todavía no estamos en el tiempo de tener una medición, pero lo que sí vemos es en esta percepción de que en las calles o en las líneas aéreas ustedes van a ver cómo hay más extranjeros que locales. Y ahí, yo les decía, claro, yo aquí en la línea, cuando vuelvo a la Ciudad de México, sobre todo, ya casi no veo conocidos, la veo alemanes, los franceses, los asiáticos, que están en un constante híbrido. Muchos de ellos no se establecen, sino que están en hoteles, están en los pedazos temporales, hacen turismo, se les prepara una serie de eventos para ellos, en su idioma, y estamos en este proceso de ápide. ¡Gracias!